sólo hay un medio para conseguir que alguien haga algo se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto si un solo medio y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo recuerde que no hay otro medio es claro que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj poniéndole un revólver en el pecho puede hacer también que un empleado le preste su cooperación hasta que usted vuelva la espalda se amenaza con despedirlo puede hacer que un niño haga lo que usted quiere si empuña un látigo o lo amenaza pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables la única manera de conseguir que usted haga algo es darle lo que usted quiere qué es lo que quiere el famoso doctor sigmund freud uno de los más distinguidos psicólogos del siglo 20 decía que todo lo que usted y yo hacemos surge de dos motivos el impulso sexual y el deseo de ser grande el profesor john de wey el más profundo filósofo de los eeuu formula la teoría con cierta diferencia dice el doctor de wey que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante recuerde esta frase el deseo de ser importante es muy significativa qué es lo que quiere usted no muchas cosas pero las pocas que desea son anheladas con una insistencia que no admite negativas casi todos los adultos normales quieren la salud y la conservación de la vida alimento sueño dinero y las cosas que compra el dinero vida en el más allá satisfacción sexual el bienestar de los hijos un sentido de propia importancia casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida todas en verdad menos una pero hay un anhelo casi tan profundo casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez es lo que llama freud el deseo de ser grande es lo que llama de wey el deseo de ser importante lincoln empezó una vez una carta con estas palabras a todo el mundo le agrada un elogio william james dijo el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado véase que no hablo el deseo sino el anhelo de ser apreciado ahí tenemos una sed humana infalible y persistente y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed del corazón podrán tener a los demás en la palma de la mano y hasta el sepulturero se apenará cuando mueran el deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales demos un ejemplo cuando yo era niño en una granja de misurí mi padre criaba cerdos duro jersey y vacas hereford de pedigree solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones de ganadería de todo el medio oeste obteníamos primeros premios por veintenas mi padre fijaba las cintas azules en un trozo de muselina blanca y cuando llegaban amigos o visitantes a nuestra casa sacaba esa muselina y entre él y yo mostrábamos los premios los cerdos no se interesaban por las cintas que habían ganado pero mi padre si estos premios le daban un sentido de importancia si nuestros antepasados no hubiesen sentido ese ardiente anhelo de ser importantes la civilización habría sido imposible sin él seríamos iguales que los animales este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles un mozo sin recursos y sin educación a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que con otros restos de una casa deshecha comprará por 50 centavos quizá haya oído el lector hablar de este mozo se llamaba lincoln este deseo de sentirse importante fue lo que le inspiró a dickens para escribir sus novelas inmortales este deseo inspiró a sir christopher green en el diseño de sus sinfonías de piedra este deseo hizo que rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda conducir el automóvil más reciente y hablar de nuestros hijos tan inteligentes este mismo deseo es lo que llevan muchos jóvenes a ser pistoleros y bandoleros casi todos los criminales jóvenes dice f morning ex jefe de la policía de nueva york tienen un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestados es que les lleven estos perniciosos periódicos en que se los pinta como héroes la perspectiva de cumplir una condena parece remota en tanto el criminal puede extasiarse ante una fotografía suya que comparte las páginas con las de famosos deportistas estrellas de cine y televisión y políticos si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante le diré que es usted eso es lo que determina su carácter es la cosa más significativa que hay en usted por ejemplo john d rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en pekín china a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto jamás ni jamás vería dilinguer en cambio se sentía importante como bandido asaltante de bancos y asesino cuando los agentes federales lo perseguían penetró en una granja de minnesota y exclamó yo soy dilinguer estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno si la diferencia significativa que se advierte entre dilinguer y rockefeller es la forma en que satisfacían sus deseos de ser importantes la historia chispea con divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon por dar satisfacción a sus deseos de importancia el mismo george washington quería ser llamado su poderío el presidente de los eeuu y colón reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las indias catalina grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial y la señora de lincoln en la casa blanca se volvió una vez hacia la señora de gran como una tigresa y gritó cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia sin que la haya invitado a hacerlo nuestros millonarios ayudaron al almirante bird a financiar su expedición al antártico en 1928 con la condición de que caletas y montañas heladas fueran bautizadas con sus nombres y víctor hugo aspiraba a que la ciudad de parís nada menos fuera rebautizada con su nombre hasta shakespeare grande entre los grandes trató de agregar brillo a su nombre procurándose un escudo de nobleza para su familia hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia por ejemplo tomemos a la señora mckinley se sentía importante al obligar a su esposo el presidente de los eeuu a descuidar importantes asuntos de estado para reclinarse junto a su cama un brazo en torno a su cuerpo hasta que la hiciera dormir alimentaba su deseo de ser atendida insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes y una vez provocó una tormentosa escena cuando mckinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con john high su secretario de estado la escritora mary robert ríhart me contaba una vez el caso de una mujer joven inteligente vigorosa que quedó postrada en cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante un día relata la señora ríhart esta mujer se vio obligada a afrontar algo acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría contempló los años solitarios que tenía por delante y en lo poco que le quedaba por esperar se metió en cama y durante 10 años su anciana madre subió y bajó escaleras para cuidarla por fin un día la madre fatigada de tanto que hacer enfermo y a poco murió durante una semana en la anguía hacia la inválida después se levantó se vistió y volvió a vivir algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la realidad hay en los hospitales de los eeuu más enfermos mentales que de todas las otras enfermedades juntas cuáles son las causas de la demencia nadie puede responder a una pregunta tan general pero sabemos que ciertas enfermedades como las sífilis quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado en rigor de verdad aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas como las lesiones cerebrales el alcohol o las toxinas pero la otra mitad y esto es lo terrible la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre al parecer ninguna lesión en las células cerebrales en las autopsias cuando se estudian sus tejidos con los más poderosos microscopios se los encuentra tan sanos como los de un cerebro normal porque enloquecen estas personas yo hice recientemente esta pregunta al médico este médico que ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por sus conocimientos sobre la demencia me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente nadie lo sabe de seguro pero me dijo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad después me contó lo siguiente tengo una paciente cuyo casamiento resultó una tragedia deseaba amor satisfacción sexual hijos y prestigio social pero la vida destrozó todas sus esperanzas su esposo no la amaba hasta se negaba a comer con ella y lo obligaba a servirle las comidas en su cuarto en el primer piso no tenía hijos ni importancia social enloqueció y en su imaginación se divorció y recuperó su nombre de soltera ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se llama lady smith y en cuanto a los hijos se imagina que todas las noches da a luz a uno cada vez que la visitó me dice doctor anoche tuve un bebé la vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escollos de la realidad pero en las islas fantásticas llenas de sol de la demencia todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas tragedia pues no lo sé su médico me dijo si pudiese estirar una mano y devolverle la cordura no lo haría es mucho más feliz tal como está si algunas personas tienen tanta sed importancia que llegan a la demencia imaginemos los milagros que usted o yo podremos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios a la que se le pagó un salario anual de más de un millón de dólares cuando no había impuesto a los ingresos y una persona que ganaba 50 dólares a la semana podía vivir muy bien fue charles suave andrew carnegie lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada unit state steel company en 1921 cuando suave tenía sólo 38 años de edad posteriormente suave partió de ese estilo para hacerse cargo de la bethlin steel company en ese momento cargada de problemas y la reconstruyó hasta volverla una de las compañías de mejor balance en el país porque pagaba andrew carnegie a charles suave más de un millón de dólares por año o sea unos 3 mil dólares por día por qué acaso porque eso era un genio no porque sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación del acero tampoco charles suave me ha confesado que trabajaban con él muchos hombres que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación del acero suave aseguraba que se le pagaba ese sueldo sobre todo por su capacidad para tratar con la gente le pregunté cómo hacía voy a dar su secreto en sus mismas palabras palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares y escuelas en todas las tiendas y oficinas del país palabras que los niños deberían recordar de memoria en lugar de esforzarse por saber la conjugación de verbos latinos o la cifra de la lluvia anual en el brasil palabras que transformarán su vida y la mía por poco que las escuchemos considero dijo suave que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores yo jamás crítico a nadie creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje por eso siempre estoy deseoso de ensalzar pero soy remiso para encontrar defectos si algo me gusta soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios esto es lo que hacía shoaf pero que hace la persona común precisamente lo contrario si alguna cosa no le gusta arma un escándalo si le gusta no dice nada en mi amplia relación con la vida en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo declaró shoaf no he encontrado todavía la persona por grande que fuese o elevada a sus funciones que no cumpliera mejor trabajo y realizará mayores esfuerzos dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica esa fue agregó francamente una de las principales razones del notable éxito de andrew carnegie carnegie elogiaba a sus semejantes en público y en privado carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después de muerto para su tumba escribió un epitafio que decía aquí ya sé un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él la apreciación sincera fue uno de los secretos del buen éxito de rockefeller en su trato con la gente por ejemplo cuando uno de sus socios edward bedford cometió un error e hizo perder a la firma un millón de dólares con una mala compra en américa del sur john d rockefeller pudo haberlo criticado pero sabía que bedford había procedido según sus mejores luces y el incidente quedó en nada pero rockefeller encontró algo que elogiar felicitó a bedford porque había podido salvar el 70 por ciento del dinero espléndido dijo rockefeller no siempre nos va tan bien en mi despacho tengo entre mis recortes una historia que sé que nunca sucedió pero la repetiré porque ilustra una verdad según esta fantasía una mujer granjera al término de una dura jornada de labor puso en los platos de los hombres de la casa nada más que en o cuando ellos indignados le preguntaron si se había vuelto loca ella replicó y como iba a saber que se darían cuenta hace 20 años que cocino para ustedes y en todo ese tiempo nunca me dieron a entender que lo que comían no era en o hace unos años se hizo un estudio sociológico entre esposas que habían abandonado sus hogares y cuál creen que fue la razón principal que dieron para haber tomado esa decisión fue la falta de aprecio si se hiciera un estudio similar entre maridos que han huido de sus casas creo que se llegaría a la misma conclusión con frecuencia damos tan por sentada la presencia de nuestro cónyuge que nunca le manifestamos nuestro aprecio un miembro de una de nuestras clases nos habló de un pedido que le había hecho su esposa ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de auto mejoramiento le pidió a su marido que la ayudará haciéndole una lista de seis cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa nos dijo el pedido me sorprendió francamente me habría sido fácil en enumerar seis cosas que me habrían gustado ver cambiar en ella y estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de un millar de cosas que querría cambiar en mí pero no lo hice le dije déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana al día siguiente me levanté muy temprano y llamé al filorista y le pedí que le mandara seis rosas rojas a mi esposa con una nota diciendo no se me ocurren seis cosas que querría que cambies te amo tal como eres cuando llegué a casa esa tarde quién creen que me recibió en la puerta exacto mi esposa estaba al borde de las lágrimas no necesito decir que me felicité por no haberla criticado como me lo había pedido el domingo siguiente en la iglesia después de que ella hubo informado el resultado de su tarea varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron fue el gesto más tierno del que tenga noticias entonces comprendí cuál era el poder del aprecio florence shigfeld el más espectacular de los empresarios teatrales que ha habido jamás en broadway conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana una vez tras otra elegía a alguna joven en quien nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción como conocía el valor de la precio y la confianza hacía que las mujeres se sintieran bellas por el solo poder de su galantería y su consideración era además un hombre práctico aumentó el sueldo de los coristas desde 30 dólares por semana hasta una cifra que a veces llegaba a 175 y también era caballeresco en las noches de estreno en el folis enviaba telegramas a las estrellas del reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro yo sucumbí una vez a la muda del ayuno y pasé seis días y sus noches sin comer no fue difícil tenía menos hambre al fin del sexto día que al fin del segundo pero usted y yo conocemos personas que pensarían haber cometido un crimen si dejaran a sus familias oa sus empleados seis días sin comer pero los dejan estar seis días y seis semanas y a veces 60 años sin darles jamás una muestra calurosa de esa apreciación que anhelan casi tanto como anhelan el alimento cuando alfre en luz uno de los grandes actores de su época desempeñó el papel principal en reunión de viena declaró nada hay que yo necesite tanto como alimento para mi propia estima alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados pero muy raras veces alimentamos su propia estima les damos carne y papas para que tengan energía pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que cantarían durante años en su recuerdo paul harvey en una de sus transmisiones radiales el resto de la historia cuenta como una apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona contó que años atrás un maestro de detroit le pidió a steve morris que lo ayudara a encontrar un ratoncito que se había escapado en el aula de clases el maestro apreciaba el hecho de que la naturaleza le había dado a steve algo que ningún otro alumno tenía la naturaleza le había dado a steve una notable par de odios para compensar la ceguera de sus ojos pero esta fue la primera ocasión en que steve sintió que se apreciaba la fineza de su oído ahora años después dice que ese acto de aprecio fue el comienzo de una nueva vida desde aquel entonces desarrolló su don del oído hasta volverse bajo el nombre artístico de steve wonder uno de los grandes músicos populares de la década de 1970 hasta la reina victoria era susceptible a la duración el primer ministro benjamín de israelí confesó que cuando trataba con la reina empleaba abundantemente esa duración pero israelí era uno de los hombres más corteses diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio británico él era un genio lo que para él daba resultados quizás no lo de para usted o para mí a la larga la duración hace más mal que bien la duración es falsa y como el dinero falso nos pone eventualmente en aprietos si queremos hacerla circular la diferencia entre la apreciación y la duración es muy sencilla una es sincera y la otra no una procede del corazón la otra sale de la boca una es altruista la otra es egoísta una despierta la admiración universal la otra es universalmente condenada hace poco vi un busto del general obregón en el palacio de chapultepec en méxico bajo el busto están grabadas estas sabias palabras de la filosofía del general obregón no temas a los enemigos que te atacan teme a los amigos que te adulan no 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 recomiendo la duración lejos de ello hablo de una nueva forma de vivir permítase me repetirlo hablo de una nueva forma de vivir el rey jorge quinto tenía un juego de seis máximas en las paredes de su estudio en el palacio de buckingham una de esas máximas rezaba enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos eso es la duración un elogio barato una vez leí una definición de la duración que vale la pena reproducir aular es decir a la otra persona lo que se piensa de uno mismo emplea el lenguaje que quieras dijo ralph waldo emerson y nunca podrás expresar sino lo que eres si lo que deberíamos hacer fuera solo emplear la duración el mundo entero aprendería a hacerlo enseguida y todos seríamos peritos en relaciones humanas cuando no estamos dedicados a pensar acerca de algún problema específico solemos pasar el 95 por ciento de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo no tendremos que recurrir a la duración tan barata y tan falsa que se la conoce apenas sale de los labios una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación de un modo u otro descuidamos elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota de la escuela y rara vez alentamos a nuestros hijos cuando logran hornear una torta o construir una casita para pájaros nada les agrada más a los niños que esta especie de interés y aprobación de sus padres la próxima vez que usted disfrute de una buena cena en su club mándele sus felicitaciones al chef y cuando un vendedor fatigado le muestra una cortesía inusual no deje de agradecerlo todo sacerdote conferencista u orador público sabe lo descorazonador que resulta entregarse un público y no recibir de este ningún comentario apreciativo y lo que se aplica a profesionales se aplica doblemente a obreros en oficinas negocios y talleres y entre nuestras familias y amigos en nuestras relaciones interpersonales nunca deberíamos olvidar que todos nuestros interlocutores son seres humanos y como tales hambrientos de apreciación es la ternura legal que disfrutan todas las almas trate de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas les sorprenderá ver cómo encienden pequeñas llamas de amistad que vuelven a brillar en su próxima visita pamela duman de new farfield con ericut tenía entre las responsabilidades de su empleo la supervisión de un peón de limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente los otros empleados se burlaban de este joven y se descuidaban especialmente la limpieza de las instalaciones para demostrar que mal hacía su trabajo las cosas habían llegado a un punto en que había empezado a perderse tiempo productivo pamela probó varios modos de motivar a esta persona sin éxito notó que en una ocasión hizo especialmente bien su trabajo entonces lo elogió en presencia de otra gente a partir de ahí el trabajo empezó a mejorar y muy pronto el joven cumplía eficientemente con sus tareas hoy día hace un excelente trabajo y recibe el aprecio y reconocimiento que merece la apreciación honesta logró resultados allí donde la crítica y el ridículo habían fallado herir a la gente no sólo no la cambia sino que es una tarea que nadie nos agradecerá hay un viejo dicho que yo he escrito en una hoja y pegado en el espejo del baño donde lo veo todos los días pasaré una sola vez por este camino de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano que sea ahora no la dejaré para mañana ni la olvidaré porque nunca más volveré a pasar por aquí emerson dijo todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido en ese sentido aprendo de él si así sucedía con emerson no es probable que lo mismo sea cien veces más cierto en su caso o en el mío dejemos de pensar en nuestras realizaciones y nuestras necesidades tratemos de pensar en las buenas cualidades de la otra persona olvidemos entonces la adulación demos prueba de una apreciación honrada sincera de esas cualidades seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y la repetirá toda una vida años después de haberlas olvidado nosotros la regla que hemos aprendido en este audio es demuestre aprecio honrado y sincero si te gustó este audio déjanos un me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos cualquier comentario que quieras compartirnos te habla alejandro páez te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto